George, explícanos qué tenemos frente a nosotros y bueno, hablarnos un poquito de los materiales. Bien, nosotros acá tenemos distintos órganos, bueno, el pulmón, este pulmón está escalado, es el tamaño real, nosotros lo hicimos en casi un 60% de su tamaño, pero por una cuestión de que es para un modelo, ¿no? Claro. Pero el corazón, el corazón sí es enorme comparado a un corazón normal, ese no está escalado, eso sí es en tamaño real, tal cual se en una tomografía, y es un estudio que se le hizo a una persona, más o menos, de casi 2 metros, en el cual era un estudio de corazón agrandado. Es así como lo ves, que parece tan anormal, que llama totalmente la atención, porque el corazón siempre es tamaño de un puño. Se sale en la tomografía, o sea, es totalmente real. Sí, ese es totalmente real, nosotros no lo agrandamos, no nada, tal cual se mide en la tomografía. Acá tenemos también un cuarto de cerebro con un tumor en el encéfalo derecho, en el cual nosotros acá por ahí mostramos lo que siempre decimos, que podemos usar distintos plásticos y distintos materiales. El cerebro es rígido, como por ahí estos materiales, el tumor es de plástico flexible. ¿Cuál es la diferencia de ensayar un plástico flexible y rígido? Que nosotros al médico le damos la posibilidad de ensayar con sus propios materiales. Entonces, si tiene un hueso, le damos un plástico rígido para que abuse sus herramientas. En cambio, si es un órgano, tranquilamente este se puede guardar con un bisturí. Entonces, ya con sus mismas herramientas y con su ya conocimiento y con la información que tiene de la virtualidad, ya puede directamente aplicar todo para ensayar una y la cantidad de veces que quiera el procedimiento.